Amor 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 Seguimos hasta las sóleas. Esta mañana nuestro llanto se agarrará. ¡Ayúdame! Y si me dices que tu amor me ha perdido. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Traigo vividro, yn barat. ¡Ayúdame! Ylictinga me Hawaii темпер too alta, donde hay que sergurrina? ¡Ayúdame! ¡Gracias! 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 ¡V็ém phones, Piénsales! ¡Gracias! cuatro hijos, Fabiola, Alessandra, Doris y Fabio, después para los tres esposos de mis tres queridas hijas, Víctor Rullón, Franklin de Ernesto Fernández y su hija Peralta de Ricur, de mi taller, de nuestros amigos, invitados, con familia, Ana Vázquez y todos mis nietos y nietas queridas. ¡Un encargo!